Nuestro héroe se dio la tarea de asistir al primer evento para Maestros Pokémons en la Ciudad de México y esto fue un poco de lo que vio, prepárense con cuidado y vamos a comenzar Está lleno de gente y Pokémons Me la suda decir que vengo a capturar Pokémons ¿Ustedes qué piensan de esta aplicación y el vuelo que ha tomado en estos días? Yo juego Pokémons desde hace un chingo y es lo que siempre había soñado Realmente sales a la calle, conoces a la gente, ya no es como antes Antes si jugabas Pokémon eras el nerd, el friki, el que se va al rincón Y ahora es un poco diferente, ahora ya puedes conocer amigos Ahorita cambió todo el mundo, yo digo que cambió todo el mundo Ahora los que no juegan Pokémons son muy pocos, cambió el porcentaje polarizadamente Fui la emoción de ir buscando Pokémon, estar pendiente de cuál sale O sea, ahorita estábamos en una fuente y gritaron Hay un Lapras al lado y salimos todos corriendo por el Lapras Hay un evento aquí Sí, es un evento de Facebook Tampoco, tampoco Ah, no lo sabía Ah, no pues Ahora estamos aquí comprando un poco de mercancía de Pokémon Pues son mercados emergentes y la realidad es que nosotros como chavos Y que estamos aprendiendo, queremos como aprovechar un poco la ayuda y pues el fanatismo también, ¿no? ¿Qué piensan de este tipo de eventos así gigantes? Pues está divertido, bueno, no sé mucho de esto, pero en mi opinión Pues es para entretenerse un rato, por ejemplo en tus tiempos libres Chicos, ahora estamos con el creador del evento ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo pensó en esto? Que estamos ahí en un grupo de Face Y pues hay mucha gente que está muy emocionada con todo lo que es Pokémon, Pokémon GO Y bueno, dijimos, vamos a venir a una locación importante aquí del DF Donde podamos conocer más gente, hacer dinámicas y divertirnos pues todos juntos Un Parras Sí, de nivel 10, güey 11 Ay, le pegó a la pokebola Es para salir, conocer gente, ganarlas estas tarjetas, ¿no? que te dan en los torneos Demadulfo Francisco Angie Luisa Octavio Ángel Sol Soul Omar Yo sí me considero fanático igual de Pokémon y ahorita de Pokémon GO también ¿Se enteraron que allá hubo un torneo también por el gimnasio que está allá? Igual estamos siempre capturando el gimnasio porque pues es una pelea así, narca Que tienes que estar acá pues entrenando tu gimnasio para meter más Pokémon y así Pero no, no sabía que había un torneo Y sí es cierto, ¿no? No creíste que llegara tanta gente, ¿no? Ahorita estoy viendo hay más de, no sé, 500 personas Sí, ahorita hubo muchísima gente, la verdad digo, al principio pues como empezó a llover un poco Pensamos que pues no iba a venir nada gente Después se fueron juntando, se fueron reuniendo los equipos Y pues sí fue bastante la, así que el público que llegó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues más que nada para divertirse yo se los recomiendo en sí el juego para que lo descargue No, te es ilegal supuestamente, no es cierto, pero igual está chido Alienta un poco a la competitividad con esto de los equipos y todo ¿Cómo motiva gente como yo que eran unos malditos ermitaños encerrados en su casa? Créeme, salir una vez a la semana era como un sueño para mí Ah bueno, uno de mis amigos se registró oficialmente en la página de Pokémon Y a él le llegó la vía OTA, el archivo de Android Y no se borra, entonces él nos lo distribuía a nosotros y nosotros ya lo instalamos Mmm, interesante ¿Y cómo ha sido la reacción de la gente que no sabe de esto al verlos a ustedes aquí jugando? Bueno, a nosotros, yo también Pues se les hace un poco raro, ¿no? Yo creo que como que ver a tanta gente reunida, estar jugando lo mismo Y sobre todo que ahora sí que los gamers salimos a la calle, ¿no? ¡Equipo rojo! Música ¿Se enteraron? ¿Son amigos o nada más así en Facebook y se agregaron? Bueno, a él le acabo de conocer y a él le hablé A pena le agregaron... Es lo muy padre esto, o sea, te junta con gente que no conoces Pero que comparte tus mismos gustos y haces amigos muy fácil También deberían de meter, yo creo, es el hecho de que puedas pelear contra los Pokémon que estás por atrapar No, es que no es la Pokébola y según el color del círculo, es la dificultad para atrapar, es como que... ¿Sigo Pokébola? Mmm, todavía está por aquí cerca Pero no lo veo ¡No, no, no! Ya sé Creo que es para acá Es que ya no está por aquí ¿Qué Pokémon es tu Pokémon? ¿Tu mejor Pokémon o qué? No, no, no Mejor Pokémon es un Snorlax de 1500 puntos de combate Yo tengo un Golem con 1500 Yo tengo un Vaporeon con 1066 El mío es un Golbat con 495 El mío es un Flareon con 640 Tengo un Growly de 1900 El mío es un Pontian y es de 314 apenas El mío es un Sandlash de la pinche rata así con espinas de 512 Yo mi pinche rata... Yo mi pinche rata... No, es un Primaple de 380 Yo... Un Electabuzz de 545 Arkanei de 1042 No, pues nada mal, eh Yo todavía no llego a esos puntos Llevo más o menos una semana Yo no estoy traumado Un Ibi No, vete a la venga Sí No te escapes No, vete a la venga No, vete a la venga No, vete a la venga Es algo que, como bien dijeron ahorita Unifica a la gente A los que tienen este mismo tipo de lustros ¿Dónde los podemos encontrar? La página se llama Realce MKT En Facebook Nos pueden encontrar como Realce MKT O www.realcemkt.com.mx Que los invitamos Igual a ti te invitamos Al próximo evento que hagamos Yo creo que va a ser igual en otra locación Aquí en el DF A lo mejor vamos a ir al Parque México Que es donde dicen que hay bastantes Pokemons Para que vengan, convivan y participen En todo lo que estamos haciendo Organizar este tipo de eventos es bueno Porque pues andamos ahorita en un grupo A lo mejor, o sea, había varios grupos Pero en el que yo estaba Estábamos como 60, 70 personas Entonces, es muy seguro andar en un grupo muy grande Porque pues es más difícil que alguien llegue Y te quiera saltar o te quieran hacer algo, ¿no? La historia de esto es que el Pikachu está por aquí Sí, salió un Pikachu y por eso Bueno, un Pikachu y estamos buscándolo por aquí Entonces, eso fue lo que nos trajo Todo el mundo vino a buscar Y soy del equipo rojo de valor Ok Según yo, me han dicho que el martes ya va a salir Una puta locura Fue lo más hermoso que pudieron haber traído ¿Y cuál es el mejor? El rojo El amarillo El amarillo Ok, ahora sí que los gamers salimos a la calle, ¿no? Ya no estamos encerrados Entonces, sí se les hace un poquito raro Vernos así Este comportamiento Está chido para divertirse un rato Y distraerse un rato De todos los problemas que uno tiene, ¿no? Y así, Hitman asistió al evento más raro de todo México Pero también conoció a muchos y muy buenos amigos Raros También atrapó muchos Pokémons Nuestro héroe seguirá en busca de Pokémon legendarios Y no se dará por vencido Esta historia continuará